La gasolina, ustedes saben, abrimos el debate el año pasado y buena parte de nuestro país estuvo de acuerdo en que se cobrara. Hoy estamos pagando por echarla. Pagamos. Hay que cobrarla. Pero sabemos que había un plan de perturbación de alto nivel, dado que venían unas elecciones. Pero hay que hacerlo. No digan ahí, porque nosotros tenemos que cuidar la paz del país. Si yo sé que van a quemar 30 ciudades del país, pequeños grupos que ya están preparados por una medida de esas características, por un objetivo electoral deleznable, es mi responsabilidad decidir si lo hago o no lo hago. Y decidí no hacerlo por la paz de los venezolanos y la tranquilidad de la gente. Pero hay que hacerlo. Llegó la hora de hacerlo.